Gente, el día de hoy les traigo 3 addons de nuevas herramientas, escudos y más que funcionan en la versión 1.18 Así que tráiganse su agüita porque ya comenzamos En primer lugar gente, les voy a enseñar un addon muy sencillo pero que a la vez nos puede ser muy útil Ya que con él tenemos un nuevo casco de minero, el cual se craftea de la siguiente manera Con dos lanas grises, uno de glowstone, un panel de cristal y dos lingotes de hierro De manera que pues así ya tengamos nuestro casco de minero El cual podemos utilizar en las noches para que así tengamos una mejor visión de nuestro mundo Aunque de igual manera lo podemos utilizar para nuestras exploraciones en cuevas o minas que nos vayamos encontrando Ahora chicos vamos a pasar con un addon de nuevos escudos Los cuales pueden estar hechos de diferentes materiales Pero el crafteo para todos viene siendo el mismo El cual consiste en poner de esta manera pues el lingote o el material del que sea el escudo Y aquí en medio debemos de poner uno de hierro De manera que por ejemplo si quiero hacer un escudo de slime Pues pongo así las bolitas y luego pongo uno de hierro Y como ven pues ahí estaría Así que bueno les enseño todos los escudos Primero tenemos el escudo de magma El cual tiene la función de quemar a los mobs que nos ataquen Después seguimos con el escudo de shulker Que le va a dar a los mobs el efecto de levitación Seguimos con el escudo de hielo El cual va a congelar a los mobs Continuamos con el escudo de slime El cual es muy gracioso ya que con él vamos a aventar a todos nuestros enemigos Enseguida nos pasamos con el escudo de madera Que este es como un escudo normal Con la única diferencia de que este se va a estar rompiendo mucho más rápido Y bueno ya por último tendríamos este escudote De diamante El cual lo que hace es infligirle daño a todos los mobs que se nos acerquen Como tercera don gente Les voy a enseñar uno El cual nos añade Cinco nuevos tipos de armaduras Herramientas y armas Las cuales serían de amatista Cobre Esmeralda Cuarzo Y también unas de soul Que bueno si se lo preguntan Pues todas estas se craftean De la misma manera Que las herramientas o armaduras normales La única que si tiene un nuevo procedimiento Pues serían las herramientas de souls Que para crearlas necesitamos este lingote El cual se craftea de esta manera Con pedazos de inframundita Polvo de blaze Hierro Y arena de almas Pero bueno Entre algunas características de estas armaduras Les puedo decir Que todas ellas Dan más o menos La protección De las de diamante Unas un poquito menos Pero viene siendo casi lo mismo Y algunas tienen algunos efectos Como la de amatista Que nos da el efecto de fuerza O la armadura de cuarzo Que nos da resistencia al fuego Pero bueno Ahora les voy a enseñar Algunas de las características De cada una de las herramientas Primero vamos a empezar Con las de soul Las cuales Son un poco más rápidas Que las de diamante Pero tienen Una menor durabilidad Además de que Cuando atacamos a un mob Con estas Les va a dar El efecto De lentitud Las herramientas De amatista Son mucho más rápidas Que las de diamante Pero de igual manera Tienen menos durabilidad Las herramientas De cuarzo Son un poco más lentas Que las de diamante Pero estas Tienen una mayor Durabilidad Además de que Como se están dando cuenta Cuando picamos bloques Nos da experiencia Y lo mismo pasaría Cuando estamos Atacando A mobs Enseguida Pasamos Con las herramientas De cobre Que son un poco Más rápidas Que las herramientas De hierro Pero estas Tienen menor durabilidad Y ya por último Quiero enseñarles Las herramientas De esmeralda Que son un poco Más rápidas Que las de diamante Pero tienen Menos durabilidad Y esos vienen siendo Todos los addons Si les gustaron No se olviden De dejar su apoyo Con un hermoso like Y una suscripción Ahora es momento De pasar Con los saludos Los cuales Son para Svencraft16 El pana Julián Y Crist López Enseguida Mi gente Voy a pasar A enseñarles Como se pueden Descargar E instalar Todos estos Addons Ok chicos Pues en la descripción Les estaré dejando Las tres páginas De todos los addons Que les enseñé En el video Y bueno Aquí lo que van a tener Que hacer Es bajar Hasta La zona de descargas Y van a tener Que descargarse Tanto los packs De recursos Como los packs De comportamientos Para ello Pues se van a saltar El acortador Y como ven Ya estarán En la página De Mediafire Así que Ya después De que se hayan Descargado Los respectivos Packs De sus addons La instalación Sería la siguiente Si ustedes Juegan en Android Le van a picar A cada uno De los archivos Que descargaron Y van a seleccionar Que los quieren abrir Con la aplicación De Minecraft En dado caso De que no les salga Esa opción Vayan a la Play Store Descárguense Un gestor De archivos Y desde ahí Otra vez Intenten abrir Los addons Con la aplicación De Minecraft Pero si ustedes Juegan En Windows 10 Al igual que yo Pues solamente Le van a dar Un clic Y listo Ya lo habremos Instalado Ahora En el mundo Donde quieran Usar los addons Van a tener Que activar Todas estas funciones De experimentos Y después Van a activar Los addons Tanto en los packs De recursos Como en los packs De comportamientos Y eso viene siendo Todo Así que Me despido Yo soy Hashito Y nos estaremos viendo En un próximo Video Hasta la próxima Adiós